¿Qué es la demanda de la empresa? Que es el viejo reclamo y que además el cambio del contexto económico y del valor del dólar la puso como una condición más difícil de cumplir. De todos modos para nosotros es un requisito indispensable y es por ello que no hemos terminado de cerrar las negociaciones. Pero hay varias empresas interesadas que estarían dispuestas a hacer la terminal. Estamos viendo qué marco legal es el más conveniente para la provincia. ¿Pero la suba del dólar generaría que una vinculación con una nueva empresa no sería la contraprestación a la construcción de la terminal ya? No entiendo la pregunta. Al modificarse los presupuestos de la construcción de una terminal, ¿ya no sería la contraprestación directa a la adjudicación del juego? Sí sigue siendo la contraprestación directa. Es por ello que estamos en negociación. Si nosotros resignáramos esto, por supuesto no habría ningún problema, cualquier empresa lo asumiría. El debate y la negociación que está llevando el área específica tiene que ver con que se concrete la obra de la terminal. Si no, muy difícilmente lleguemos a un acuerdo.